Hola, hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda a Nixa de Cuponeras al rescate y aquí les traigo el plan de ofertas para la farmacia de CVS que comienza marzo 22 y termina sábado marzo 28. Recuerden que algunos precios pueden variar por tienda, así que tengan eso en cuenta cuando vayan a hacer sus cálculos. Los precios en estas ofertas yo me basé en los precios en CVS.com ya que no pude salir a la tienda y el precio de los white piece de Huggies me basé en el precio en mi tienda ya que esas white piece las cuponé la semana pasada, así que sí sabía cuánto era el costo de ellas. Pero en fin, espero que este video sea de su agrado. También les pido mucho respeto para sus compañeros aquí en la comunidad de YouTube. Hay personas que decidieron continuar cuponeando y eso se respeta porque lo más seguro es que en su ciudad todo esté tranquilo y esto es decisión de cada quien. Hay personas que decidieron quedarse en su hogar, no salir, eso se respeta. Hay personas que decidieron salir, cuponear, trabajar, vivir su vida normal como si nada estuviera pasando y eso también se respeta. Así que nada, vamos a continuar con este plan de oferta. ¡Feliz día! Primera oferta es la oferta de los Alif de 40 a 270 unidades. Estarán a comprar una, la segunda a mitad de precio. Cuando gastas 20 recibes 8 en Extra Box y esta oferta tiene límite de una sola vez. Comprando 4 Alif de 50 tabletas a 2 a 8.49 y 2 a mitad de precio que serían 4.24. Con los 4 paquetes de Alif nos da un total de 25 dólares con 47 centavos. Vamos a aplicar 4 cupones manufactureros de 4 dólares cada uno, los cuales saldrán en el Smart Source de marzo 22. Después de esos cupones, nuestro total a pagar sería 9.47, pero recibimos 8 por la promoción, haciendo el costo final por 36 centavos cada una. Este, si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja, como el de 3 of en 12 Pain Relief, lo pueden combinar para esta oferta para obtener estas pastillas de dolor completamente gratis con un poco de ganancia. La oferta de Insure, Glucerna o Hunger Smart estarán a comprar 2 y recibes 5 en Extra Box y esta oferta tiene límite de una sola vez. Comprando 2 paquetitos de barrita Glucerna a 5.79 cada uno nos da un total de 11 dólares con 58 centavos. Para esta oferta vamos a aplicar un cupón manufacturero de 5 dólares off en la compra en dos. Ese cupón salió en el Smart Source de marzo 1. Después del cupón, nuestro total a pagar sería de 6.58, pero recibimos 5 en Extra Box por la promoción, haciendo el costo final por 79 centavos cada paquetito. La oferta de Chic Disposable, que vienen siendo los rastrillos desechables, excluye los Xtreme de 8 unidades, los Hydro o Fab de 3 unidades. Esos estarán a 6.99, cuando compras 3 recibes 5 en Extra Box y la oferta tiene límite de una sola vez. Comprando 3 Chic desechables a 6.99 nos da un total de 20 dólares con 97 centavos. Aquí vamos a aplicar 2 cupones manufactureros de los que salieron en el Smart Source de marzo 15. Ese cupón tiene límite de 2 por día. También vamos a aplicar un cupón manufacturero digital que está disponible en la aplicación de CVS y es de 4 dólares para el Chic desechable. Después de los cupones, el total a pagar sería de 8.97. Se reciben 5 por la promoción, haciendo el costo final por 1 dólar con 32 centavos cada una. Si la máquina roja le dio algún cupón para rastrillos, como en este caso a mí me dio 1 de 3 of en la compra en 12 Any Shave Products o si tienen el de 5 en 20, mucho mejor. Bueno, comprando 3 Chic desechables a 6.99 nos da un total de 20 dólares con 97 centavos. Aplicamos el cupón de CVS de 3 dólares off en la compra en 12 Any Shave Products y dos cupones manufactureros de 4 dólares y un cupón manufacturero digital de 4 dólares. El total a pagar sería de 5.97. Recibimos 5 por la promoción, haciendo el costo final por 32 centavos cada una. La oferta de Clayrol estarán a 2 por 15. Bajo la misma oferta también estarán los L'Oreal Preference, los Garniel, los Color Reviver, los L'Oreal Magic Wood Cover Up. Bueno, la cosa es que estarán a comprar 2, recibes 5 en Extra Box o compras 3 y recibes 8 en Extra Box. Comprando 2 Clayrol Tintes a 2 por 15 y aplicando un cupón manufacturero de 5 dólares off en la compra en 2, el cual saldrá en el Smart Source de marzo 22. El total a pagar después del cupón sería de 10 dólares. Se reciben 5 por la promoción, haciendo el costo final por 2 dólares con 50 centavos cada uno. La oferta de productos selectos Dove 3M Axe o Suave, productos para el cabello, estarán a compra 1, el segundo al 50%. Cuando gastas 15, recibes 5 en Extra Box y esta oferta tiene límite de una sola vez. Puedes hacer una combinación con todos estos productos. Comprando 2 Dove Men Hair Care, 1 a $6.79, el segundo a mitad de precio que serían $3.39 y 2 3M Pro Collection de 22 onzas, 1 a $6.99. El otro a $3.49 nos da un total de 20 dólares con 66 centavos por los 4 productos. Vamos a aplicar un cupón de CVS instantáneo que estuvo dando esta semana actual, pero si guardaron ese cupón para la siguiente semana, entonces lo pueden usar ya que sale mejor. Bueno, el cupón es de $3.00 por la compra en 2 3M, un cupón manufacturero digital de $3.00 por la compra en 2 para los 3M y un cupón manufacturero de $4.00 por la compra en 2 Dove Men, el cual salió en el Smart Source de marzo 15. Después de todos los cupones, el total a pagar sería de $10.66, recibes 5 por la promoción, haciendo el costo final por $1.00 con 41 centavos cada producto. Si tienen estos cupones de CVS, los pueden combinar para esta oferta para que les salga mucho mejor. El cupón sería de $3.00 en 10 Dove Shampoo Conditioner or Styling Products y el otro sería $2.50 off en la compra de 8 3M Shampoo Conditioner or Styling Products. Ambos son cupones de CVS y como aquí nuestro total es de $20.66, se supone que ambos cupones se apliquen bien a esta compra, ya que sumando ambos cupones se debe de gastar $18 o más para que se apliquen. Bueno, comprando dos Dove Men Hair Care, uno a $6.79, el otro a $3.39 y dos 3M Pro Collection, uno a $6.99, el otro a $3.49, nos da un total de $20.66. Aplicamos un cupón de CVS de 3 off en 10 Dove Hair Care, un cupón de CVS de $2.50 off en 8 para los 13M, un cupón de CVS instantáneo de 3 off en la compra en 2 13M. Aplicamos un cupón de CVS de $3.00 off en la compra en 2 para los 13M y un cupón de CVS de $4.00 off en la compra en 2 Dove Men Care, el cual salió en el Smart Source de marzo 15. El total a pagar después de todos esos cupones sería de $5.16, se reciben $5.00 por la promoción, haciendo el costo final por $0.04 cada producto. La oferta de los Head & Shoulder Selecto, Helva Lessons, Aussie, Pantene, Hair Food or Waterless Hair Care estarán a compra 1, el segundo al 40%. También los Pantene Shampoo, que usualmente son los más grandes de 17.7 a 20.1 onza. Styler Selectos o tratamientos de la marca Pantene estarán a 3 por 15. También Head & Shoulder de 10.6 a 13.5 onza estarán a 2 por 12. Y los Herbal Essence Bio Renew Hair Care estarán a 2 por 10. Todos esos productos entran en la promoción de que cuando compras 3 recibes 2 en Extra Box o compras 4 y recibes 5 en Extra Box. Comprando 3 Pantene Selectos, usualmente estos que ven en la foto son unos tratamientos para desenredar el cabello o para humectar o dar brillito al cabello. Están a 3 por 15. Yo les recomiendo que siempre escaneen sus productos en la máquina roja para asegurarse que están entrando en la promoción. También 2 Herbal Essence a 2 por 10 con los 5 productos nos da un total de $25. Aquí vamos a aplicar un cupón manufacturero digital de $5 off en la compra en 3 para los Pantene y un cupón manufacturero digital de $5 off en la compra en 2 para los Herbal Essence. El total a pagar sería de $15, pero se reciben 5 por la promoción haciendo el costo final por $2 cada uno. Si la máquina roja les dio este cupón de $4 off en la compra en 14 para productos de Pantene, lo pueden combinar con esta promoción ya que aquí estaremos comprando 3 Pantene por $15. Bueno, comprando 3 Pantene por $15 y 2 Herbal Essence a 2 por $10 nos da un total de $25. Aplicamos ese cupón de CVS de $4 off en la compra en 14 para los productos de Pantene, un cupón manufacturero digital de $5 off en la compra en 3 para los Pantene y un cupón manufacturero digital de $5 off en la compra en 2 Herbal Essence. El total a pagar sería de $11, se reciben 5 por la promoción haciendo el costo final por $1.20 cada producto. La oferta de los Nexus estará a gastar $25 y recibes 7 en extra bucks. Bajo la oferta están incluidos los Shampoo, Conditioners o Stylers. La oferta tiene límite de una sola vez, creo que ya lo dije. Comprando 2 Nexus Stylers a $14.99 cada uno nos da un total de $29.98. Aquí vamos a aplicar 2 cupones manufactureros de $5 en la compra de un Nexus, los cuales salieron en el Retail Minat de marzo 15. Después de los cupones nuestro total a pagar sería de $19.98. Se reciben esos 7 por la promoción haciendo el costo final por $6.49 cada uno. Si tienen un cupón de CVS, como en este caso el de $4 off en la compra en $18 para Shampoo, Conditioner o Hairstyling, entonces lo pueden aplicar a esta compra, ya que con 2 Nexus a $14.99 nuestro total es de $29.98. Aplicamos ese cupón de CVS de 4 en 18 y 2 cupones manufactureros de $5. Después de todos los cupones nuestro total a pagar sería de $15.98. Se reciben 7 por la promoción haciendo el costo final por $4.49 cada uno. La promoción de los L'Oreal El Vive Shampoo or Conditioner de 12.6 onzas estarán a compras 2 recibes 4 en Extra Box y estarán a 2 por 8, límite de una sola oferta. Comprando 2 L'Oreal El Vive a 2 por 8, aplicamos un cupón manufacturero digital que estuvo disponible hace unas semanas atrás de $3 off en la compra en dos. Si lo mandaron a su tarjeta, se supone que lo tengan disponible para poderlo aplicar a esta compra. Yo no lo mandé a la tarjeta, así que no lo tengo disponible. El total a pagar después de ese cupón sería de $5, pero reciben 4 en Extra Box haciendo el costo final por $0.50 cada uno. Los chicles de la marca Extra or Eclipse estarán a $0.99. Cuando compras un paquetito a $0.99, te van a regresar $0.99 en un Extra Box haciendo el costo final después de ese Extra Box completamente gratis. La oferta de los Maybelline Cosmetics estarán a compras 3 y recibes 10 en Extra Box. La oferta tiene límite de una sola vez. Comprando 2 Maybelline Eyeshadow que son las sombritas pequeñas a $4.79 y un Maybelline Grey Lash Mascara a $6.79 nos da un total de $16.37. Aquí vamos a aplicar un cupón de CVS instantáneo que estuvo dando esta semana actual y si lo guardaron para la siguiente, pues lo vamos a aplicar. Bueno, también vamos a aplicar un cupón manufacturero de $1, el cual salió en el Retomina de marzo 1 y un cupón manufacturero de $1 digital, el cual está disponible en la aplicación de CVS y un cupón de $2 para la máscara, el cual salió en el Retomina de marzo 1. Después de todos los cupones, el total a pagar sería de $9.37, pero se reciben 10 en Extra Box por la oferta, haciendo el costo final completamente gratis. La oferta de la Cash Card es gastas $30 y recibes una tarjeta Cash Card como de regalo de $10. Todo lo que tenga el símbolo verdecito con los $10 significa que es parte de la misma promoción. La promoción tiene límite de una sola vez. Aquí pueden ver que las Huggies Wipeys estarán a comprar una, la segunda al 50% es parte de la promoción. También avino facial care, el Vichy, avino lociones para el cuerpo, los body wash, el Lubriderm, las Neutrogena, L'Oreal Facial, Scott, Bounty, Charming, Palmolive, Huggies, los pañales, los Thai, todo eso está bajo la misma promoción de la Cash Card. Pueden hacer una combinación de productos, ¿verdad? O comprar uno de un solo producto como ustedes gusten. Aquí la primera idea es comprando dos Huggies pañales a $9.99 y cuatro Wipeys, dos a $3.79 y dos a $1.89. El total con todos esos productos sería de $31.34. Se aplica un cupón manufacturero de $3.00 off en la compra en dos pañales Huggies, el cual salió en el Smart Source de marzo 8. También aplicamos dos cupones manufactureros de $1.00 off en la compra en dos para las Wipeys, que también salió en el Smart Source de marzo 8. El total a pagar sería de $26.34. Se reciben $10 de la Cash Card, haciendo el costo final por $2.72 cada uno. Si tienen el cupón de CVS de $3.00 off en 15, Baby Care, lo pueden aplicar a esta compra. Comprando dos pañales a $9.99 y cuatro Wipeys, dos a $3.79 y dos a $1.89. Nos da un total de $31.34. Aplicamos ese cupón de CVS de $3.00 off en 15, un cupón manufacturero de $3.00 off en dos para los pañales y dos cupones manufactureros de $1.00 off en la compra en dos Wipeys. El total a pagar sería de $23.34. Se reciben $10 de la Cash Card, haciendo el costo final por $2.22 cada uno. Aquí otra idea excelente si tienen estos cupones de la máquina roja para combinar. Comprando un L'Oreal humectante a $22.99 y un L'Oreal Cleanser a $7.99 nos da un total de $30.98. Aplicamos un cupón de CVS de $6.25 para productos faciales de la marca L'Oreal. Un cupón de $6.00 para el humectante L'Oreal Age Perfect. Un cupón instantáneo que estuvo dando esta semana actual de marzo $15.00 de $3.00 para los productos faciales de L'Oreal. Si guardaron ese cupón para la siguiente semana, lo pueden aplicar. También estaríamos aplicando un cupón manufacturero digital de $2.00 para los L'Oreal faciales. El total a pagar después de todos esos cupones sería de $13.98. Se reciben $10.00 de la Cash Card y en 48 horas se reciben otros 3 del Club de Belleza por haber completado $30.00. Precio final $0.49 cada uno. Y comenzando el domingo marzo 22, la máquina roja nos estará dando un cupón instantáneo de $15.00 off en la compra en 60 Big Hair Deals para todo lo que sean productos del cabello. Así que les traigo dos ideas de cómo aplicar ese cupón. La primera es comprando dos 3M Pro Collection $1 a $6.99, el segundo a $3.49, dos Dove Men $1 a $6.79, uno a $3.39, dos Herbal Essence $2 por $10, tres Pantene a $3 por $15 y dos Tintes Clearol a $2 por $15.00. Con todos esos productos nos da un total de $60.66. Aplicamos ese cupón de CVS de $15.00 off en la compra en 60 Big Hair Deals. Un cupón de CVS de $3.00 off en la compra en 2 para los 3M. Un cupón de $3.00 off en la compra en 2 para los 3M, cupón digital manufacturero. Un cupón de $4.00 off en la compra en 2, Dove Men, cupón manufacturero. Un cupón de $5.00 off en 2 para los Herbal. Es un cupón manufacturero digital. Y un cupón de $5.00 off en la compra en 3 Pantene, cupón manufacturero digital. Cuando digo que son cupones digital es que los pueden conseguir a través de la aplicación de CVS. Le dan clic al botoncito a la palomita roja y ya los mandas directamente a tu tarjeta. Y una vez que hagas la compra se aplican. También vamos a aplicar un cupón de 5 off en 2 para los Clayrol a manufacturero. Después de todos esos cupones el total a pagar sería de $20.66 pero se reciben $21.00 en extra box. Haciendo esta compra completamente gratis con una ganancia de $1.00. Recibimos 5 por los 3M y Dove. 5 por la oferta de Pantene y Herbal. 5 por la oferta de Clayrol. Y 6 por haber completado 2 clubs de belleza que por cada 30 recibimos 3. Aquí estamos gastando $60.00 así que recibimos 6. Y aquí otra idea sería comprando 2 L'Oreal El Vive a 2 por 8. 2 Nexus a $14.99. 3 Pantene a 3 por 15. 2 Herbalessence a 2 por 10. Para un total de $62.98. Aplicamos ese cupón de CVS de $15.00 off en la compra en 60 Big Hair Deal. El cual comenzará a dar la máquina roja comenzando el domingo marzo del 22. Un cupón manufacturero digital de $3.00 off en la compra en 2 L'Oreal. Dos cupones manufacturero de $5.00 para los Nexus. Un cupón manufacturero digital para los Herbal de $5.00 off en la compra en 2. Y un cupón de $5.00 off en la compra en 3 Pantene. Cupón manufacturero digital. Después de todos los cupones el total a pagar sería de $24.98. Recibimos $22.00 en extra box haciendo el costo final por $0.33 centavos cada producto. Recibimos $4.00 por la promoción de L'Oreal. $7.00 por la promoción de Nexus. $5.00 por la promoción de Pantene y Herbal. Y en 48 horas recibimos $6.00 del Club de Belleza por haber completado dos ofertas. Y hasta aquí llegamos con este plan de oferta. Que tengan un hermoso día. Y pues si ven algún tipo de error de dedo. Porque algunas veces se me puede creer que un número u otro. Me dejan saber. Y nada, gracias por ver este video. Por todo su apoyo y feliz día.